¿Qué hubo, qué hubo, mijos? ¿Qué más? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que se encuentren muy bien, que la estén pasando de lo lindo, eso es lo importante, así que, mijos, siéntense, relájense y compartamos esta información juntos, que este título me ha llamado muchísimo la atención, dice México inaugura gigante centro comercial, en su interior tendrá el acuario más grande de América Latina, háganme el bendito favor y me explican qué es esto tan espectacular, por Dios, así que, como siempre, les dejaré aquí en la descripción el link para que vayan y dejen su apoyo por allá al video original, al igual que lo dejen por acá, lo único que tienen que hacer es darles like, suscribirse a mi canal y activar la campanita, recuerden que me apoyan un montón a ver si llegamos a esos 100.000 suscriptores y también los espero en mis otras redes sociales, en todas estoy como Alexa López Col, ahora sí, mijos, aquí yo muy cómoda, muy calientita, porque el frío ya llegó por aquí a los nuevas jerseys, así que acompáñenme y hagámosle a ver esta información que se ve buenísima. Conociendo México. Uno de los centros comerciales más grandes, modernos e innovadores, se inauguró al norte de la Ciudad de México. Se trata de Parque Tepeyac, el cual está ubicado en la alcaldía Gustavo Amadero, llega como una opción única de comercio, pues como principal diferenciador cuenta en su interior con el que será el acuario más grande de toda América Latina. Videos que se difunden en redes sociales, muestran que cientos de personas acudieron a la inauguración del centro comercial, que ya tiene decenas de tiendas abiertas. La inauguración del Parque Tepeyac se retrasó debido a una suspensión de obra en el área cultural y de entretenimiento, ya que se tenía planeada para el 25 de octubre. El Parque Tepeyac, uno de los centros comerciales más esperados, contará con el acuario que destronará al acuario y bursa en dimensiones, ya que será el acuario más grande de América Latina con tecnología enfocada a tener una mayor ventilación para el cuidado apto de la vida marina. La empresa encargada de la construcción, realizó una inversión de 6.000 millones de pesos y explicó que el acuario estará abierto hasta la segunda mitad de 2023. La construcción de la plaza comercial Parque Tepeyac se desarrolló bajo protestas e inconformidades de vecinos, entre las que se encontraba la construcción del acuario. Sus principales preocupaciones eran la escasez de agua que éste iba a provocar en la alcaldía. Sin embargo, Salvador Daniel Cabaz, CEO de la compañía, aclaró que actualmente no existe ningún freno legal y que en ningún momento detuvieron la construcción del acuario. El CEO comenta que para solucionar las inconformidades decidieron optar por acercarse al grupo que estaba promoviendo el amparo. En lugar de ir a juicio, decidieron acercarse a ellos y explicarles lo que realmente estaban haciendo, ya que explicaron que el agua que utilizará el acuario es salada y que provendrá de Veracruz, aclarando que no les iban a quitar el agua y tampoco la alcaldía sufriría de escasez. ¡Tres, dos, uno! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Guau! ¡Mis! ¡Suscríbete al canal! 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 oigan súper interesante muy bonito este centro comercial déjenme contarles algo obviamente en colombia hay muchísimas marcas que también se encuentran acá en eeuu yo creo que colombia se caracteriza por fotocopiarla en muchas cosas a eeuu inclusive dentro de nuestro lenguaje hay muchas palabras en inglés que uno inconscientemente las dice como hay este man o hay cosas así no siempre uno anda ahí con como con esa influencia de pues estadounidense quiera o no pues es así entonces claro hay muchas marcas en los centros comerciales y en general varias tiendas que si están también acá y allá pero muchas otras que no están en colombia por ejemplo pero que si están en méxico y me he dado cuenta que son varias por ejemplo en colombia nosotros no tenemos walmart ustedes en méxico si nosotros no tenemos cosco ustedes si nosotros no tenemos si es ustedes sí o sea hay varias varias marcas yo creo que uno porque pues méxico es más grande pues hay más diversidad también de extranjeros en méxico que en colombia y dos porque también están más cercano entonces es más fácil pues transportar y hacer todos los convenios de las marcas y pues que independientemente méxico también económicamente está más estable que colombia entonces pueden darse en los lujos de llevar ciertas marcas que serían más exclusivas por así decirlo pero este centro comercial está impresionantemente bonito grande diverso y me encantan esos espacios de las plantas de la luz y se llama se ve que es grande espacioso porque aunque había varias personas incluso se veían diferentes pisos y todo y con el tema del acuario bueno pues es complejo porque porque uno hablaban del tema del agua pero después dijeron no es que es agua salada entonces no les va a perjudicar ok no pasa nada pero qué pasa con las especies de los animales siempre y cuando se hagan con los especialistas que saben del tema cómo transportar a los animales sin estresar los sin enfermarlos sin afectarlos es complejo esa parte me parece difícil porque estamos hablando de que son seres vivos estamos transportando seres vivos que pues posiblemente estarán siendo parte de refugios y cosas así no es que los van a sacar del mar abierto los van a llevar allá no creo normalmente se utilizan para los acuarios animales que han sido rescatados o que están como en estos centros de rehabilitación por ciertas razones creería yo pero sea cual sea la razón pienso que prima el respeto hacia los seres vivos hacia los animales y me preocupa y prima más del bienestar de ellos que simplemente por justo de nosotros los humanos decir ay sí ahí está y lo podemos ver y ay qué orgullo los tenemos y los vemos no 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 porque también también tenemos que pensar en el espacio limitado que tienen en un acuario versus a que puedan estar en los espacios más grandes no eso es mi humilde opinión me parece que si lo van a hacer de una manera responsable de una manera cuidadosa pues qué bonito que la gente también los pueda ver aparte ahí mencionaron que no iba a ser para siempre y bueno por uno uno quisiera que sí pero también se pone en el punto de vista de que son seres vivos y uno dice no la verdad es que no uno debería ser así y yo creo que eso a veces a nosotros como humanos nos cuesta un poco entender a veces por nuestro ego y nuestro orgullo queremos tener animales solamente por decir yo tengo este animal me pertenece desde mi colección o no me siento orgulloso de tenerlo cuando la naturaleza del animal no es ser un animal doméstico si por ejemplo los peces hablemos de los peces los peces en mi opinión es mi humilde opinión yo no estoy diciendo que quien tenga un peces la persona más horrible del mundo no es un llamado a una reflexión simplemente aquí en mi opinión pues un acuario no es una mascota para mí una de esos acuarios de las casas así los tengan limpios así los tengan súper organizados con todos los que debería tener pues no o sea un pez tiene que estar nadando libremente o sea no no viene el caso llega a una esquina por más grande que sea el acuario llega a una esquina del acuario se devuelve nada hasta la otra esquina se devuelve nada hasta la otra esquina o sea eso para mí no no me parece y pienso exactamente lo mismo de un ave una vez para que esté volando no es para estar encerrado tampoco en una jaula así la jaula sea de oro como dicen sigue siendo jaula es mi opinión nadie no estoy diciendo que las personas que lo hagan están mal no simplemente pienso que que ese tipo de animales no deberían ser mascotas hay otros animales que si son para hacer mascotas que si son para domesticar como los perritos como los gaticos como otros animales que si se acoplan a los seres humanos que si disfrutan que tienen la capacidad de estar en una casa que no sé es mi humilde opinión pero creo que ya me desvié demasiado en el tema así que hablemos del centro comercial que está espectacular y que lo único que hace es mostrar cómo méxico se direcciona hacia el crecimiento hacia hacer un méxico emergente y una potencia a mí me encanta porque pienso que estas inversiones son fundamentales para la economía de méxico así que cuéntenme si ustedes ya sabían de este centro comercial y cuéntame cuál es su opinión del acuario y del centro comercial en general como siempre si les está gustando la información recuerden que me pueden apoyar es muy fácil dejen ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita nos vemos por allá en mis otras redes sociales y ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chaito chaito